Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy El Inquilino? Hoy El Inquilino es lo que sucede. Lo que sucede. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. El poema largo no existe, decía Poe. Es una sucesión de poemas cortos. Para Borges, hay capítulos que son conjunciones en una novela. Son la letra Y. Para el músico Paco de Lucía, el arte no es una obra completa. Es el matiz. La evolución del arte está en matices. Y mucho más breve, Art Happens, que decía el pintor Whistler. El arte sucede. El Inquilino. El Inquilino. El Inquilino. El Inquilino. El Inquilino. El Inquilino. El Inquilino.